A ver qué dice Dante, qué ha traído para cocinar hoy, Dante. Vamos a hacer algo con pescadito. Oh, qué lindo pescado. Nos había anticipado Dante a hacer, ¿o no? Qué lindo, qué lindo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien y vos. Buen día, buen día a todos. Sí, hoy tenemos pescado. Sí. Hoy hemos traído pescado de mar. Qué rico. Recordemos que la receta se puede hacer también con cualquier tipo de pescado, puede ser inclusive del río. De hecho, esto le va muy bien al surubí, es un clásico. Más allá de que ahora se trata de resaltar un poco más el sabor del pescado, es clásico que en el litoral se prepara el surubí al Roquefort. ¿Cómo extrañarás vos un buen surubí, no? Uh, muchísimos, muchísimos. De todo el surubí que te has comido ahí en el... Claro. Sí, 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 sí. De la familia de los bagres comí todo lo que... Yo de la familia de los bagres. Sí, exactamente. Es un bagre grande. Dicen, yo he hablado con viejos pescadores, que un bagrecito siempre te salva. Siempre, lagarto. Claro, es... Claro. Si no hay carne, no hay pollo, siempre un bagrecito te salva. Siempre, lagarto, siempre. Tirás ahí cerca de la costa y algún bagre... Va a aparecer. De último momento va a parar a la olla seguro. Alguno pica ese, ¿eh? Así que eso es una salvación clavada. Y hoy además vamos a cocinar sin sal, Dante. Sí, exactamente. Por eso también busqué, digamos, ingredientes que den buen sabor, que sean intensos, como para poder suprimir la sal. ¿Sí? Vamos a prepararla con queso azul, como te decía. Vamos a usar un poco de queso azul, queso crema también, algunos frutos secos y pimienta, el pescado, la papa y cebolla de verdeo. Con estos ingredientes vamos a cocinar entonces, que vamos a hacer este pescado al paquete, que lo pueden hacer con el pescado que ustedes consigan a mano. Bueno, por probarlo. ¿Y cuánto nos va a costar esta receta? Bueno, vamos a ver. Esta receta la podemos hacer por 150 pesos, 4 porciones, es decir, unos 37 pesos con 50 por porción, pescado, paquetes de pescado al Roquefort. Nos llenamos bien con esto, ¿no? Buenísimo. Hay que tener cuidado. Yo que recién casi dicen una marca publicitaria. Sí. Usted no puede decir Roquefort. Sí, es verdad, tiene denominación de origen. Pero la gente lo conoce como Roquefort aquí, por eso lo ponemos al Roquefort, pero en realidad debería decirse queso azul. Esa es la verdad, muchas veces no se sabe por qué le dicen queso azul o Roquefort. Roquefort tiene denominación de origen y solamente se puede llamar así el queso producido en Francia. Bien. Como el Roquefort. Y con ciertas características, con determinado tipo de leche, está muy controlado. Todo lo otro en los diferentes países le dan otro nombre. Y aquí en la Argentina se llama queso azul. Buenísimo. ¿Vos probaste alguna vez el original Roquefort? No tuve la suerte todavía. Bueno, yo tampoco. Yo algún día lo probaré. Seguramente al Asia cuando vaya a Francia me va a traer. Más vale que sí. Gracias, Dante. Un rato arrancamos. Bueno, muy bien, muy bien. Porque Dante pide pista. Y por favor, por favor. Arrancar con los paquetitos. Exactamente. Por favor, con los paquetitos de pescado, Dante. Bueno, vamos a hacer la misa en plaz, las preparaciones previas para poder armar después nuestros paquetitos. Bueno. Primero corté las papas en rodajas. Fíjate, a la española podríamos decir ahí. Simplemente las cociné acá en agua salada. Nada más que eso, ¿sí? Las pelamos y las cocinamos en agua. Hay que tratar de que queden enteritas, que no se rompan, así que cocinenlas a punto. Una vez que estén, las retiramos y dejamos ahí para que no se rompan. Que no se rompan, sí. Por otro lado, tengo el queso azul y acá un poco de queso crema. Vamos a agregar pimienta con el queso crema y vamos a poner acá el queso azul, ¿eh? Y vamos a pisarlo junto con el tenedor. Esta preparación después vamos a colocar sobre las rodajas de pescado que vamos a poner en los paquetitos, ¿sí? Entonces esto con la ayuda de un tenedor, que me lo dejé acá, vamos a sacar la cuchara. Ahí está, ¿eh? Vamos a pisarlo bien para que de esa manera se haga como un puré de queso azul y de queso crema y después vamos entonces a saborizar nuestro pescado, como te decía, con este queso. Lo mezclamos bien. Fíjate que el queso azul se desarma bien porque está bien maduro. Lo mezclamos bien y vamos a dejar entonces esta preparación lista. ¿Es el queso azul que tiene muchos así honguitos o el que tiene poquitos? Mira, a medida que el queso va madurando, el queso azul va madurando, se le van formando un poco más de hongos y va liberando parte de su suero. En algunos casos se le inocula mucho más al principio, así que no es 100% un indicador de calidad la cantidad que tenga en un principio, porque puede ser que todavía esté verde pero le hayan inoculado muchos hongos, entonces tenga muchos hongos al principio pero todavía le falta un poco de maduración. Bien. Un queso bien maduro tiene un poco más de hongos de todas maneras. Bueno, por otro lado tenemos entonces las papas, la crema de queso azul que preparamos y la cebolla de verdeo que es la parte blanca en este caso, después vamos a usar la verde también. Las cortamos en rodajitas, en rondelles, en rueditas, ahí está, algunas se escapan y las vamos a rehogar con un poco de aceite. Bueno, y esto Mariana sería la preparación previa que vamos a hacer entonces para estos paquetitos que vamos a hacer. Yo voy a llevar esta cebolla de verdeo a la sartén, las vamos a rehogar con un poco de aceite hasta que queden bien transparentes. Recuerden que hoy estamos cocinando sin sal, toda la semana lo hacemos sin sal agregada. Y una vez que tengamos las cebollas cocinadas, las papas listas y la crema de queso azul, armamos los paquetitos en el próximo paso. Buenísimo, gracias Dante, espectacular. Un placer. Tengo una intriga por los paquetitos. Ajá, mirá vos, mirá vos, preferís que sea grande o chiquito, lagarto. A mí me gusta que sea grande de una porción completa para comer bien. Perfecto, hacemos una porción grande. No me gustan los platos así servidos con cositas chiquititas. Ay, no, los comés de eso. Sí, no, 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 te morís de hambre. No, yo quiero un paquete grande. ¿Qué es un plato así y tenés la comida chiquita? Sí, no, yo quiero un paquete grande. ¿Viste que hay restaurantes donde te dan como 7 pasos de comida y te traen, por ejemplo, 3 fideos? Claro. Un bocadito, un camaroncito con un... No te llenas nunca. A vos te gusta más ese restaurante que te traen el plato de polenta, lleno, todo lleno, así. Bueno, un poquitito de los paquetitos con Dante. A ver cómo quedan los paquetitos que los tiene que poner al horno, ¿no? Sí, los tiene que poner al horno porque ya, mirá, son las 11 y 17 minutos. Exactamente, se hacen rápido de todas maneras, así que no estoy preocupado. Bueno, genial. Fíjate, primero que nada cortamos los papeles de aluminio, podríamos decir, en cuadrados como para poder armar tranquilamente y cómodamente los paquetitos. No lo corten chiquitos porque si no después no lo pueden armar. Entonces, cortenlo un poquito más grande. Disponemos sobre el papel de aluminio unas 4 o 5 rodajas de papa, según la cantidad que tengan ustedes de rodajas de papa como para poder armar una porción o más para cada uno. Lo pueden hacer de este tamaño, queda perfecto, ¿eh? Porque es cómodo para comer y todo. Ponemos sobre las papas un trozo de pescado. En este caso es un pescado que no tiene espinas, así que la verdad que viene bárbaro. Y sobre el pescado vamos a agregar entonces unas cucharadas de esta crema que habíamos hecho previamente, que recordemos que habíamos cocinado la cebolla de verdeo, y por otro lado pisamos el queso azul con el queso crema. Lo mezclaste todo. Exactamente, mezclé todo y resulta esta crema, ¿eh? Bien. Volvemos a recordar que hoy estamos cocinando sin sal agregada. Sin sal, como tiene que ser. Y sobre, exactamente, sobre la crema agregamos algunos frutos secos, manises, nueces, lo que tengan a mano, ¿eh? Luego lo que vamos a hacer es cerrar nuestro paquetito. Doblamos hacia el centro y hacemos como un ganchito, podríamos decir, en el borde, y volvemos a doblar el otro haciendo el ganchito inverso. Cerramos, de esta manera, y doblamos los extremos y luego volvemos a ir cerrándolos. No se va a salir nada, ¿daste? Tal cual, como si fuese un regalito. ¿Cómo, lagarto? No se va a salir nada. No, no se va a salir nada, lagarto. Queda todo adentro. Super seguro, lagarto. Justamente era lo que yo te decía, que es importante que el tamaño del papel sea adecuado para que no se salga nada. No tengas miedo al aire que no se va a salir nada. Claro, fíjate como queda bien armadito el paquetito, ¿eh? Ahí está. Y lo vamos armando de esta manera, y después lo único que le falta cocción acá es el pescado. Claro. Y como está cerrado el paquete, se va a cocinar al vapor, en unos 15 minutos va a estar listo. En el horno. En el horno. Lo ponen en el horno al máximo, por unos 15 minutos, el horno precalentado previamente. Ya al máximo. Lo ponen en el horno 15 minutos, después lo sacan y lo dejan reposar unos 5 minutos antes de abrir el paquetito, y el pescado va a estar a punto. Qué bueno, Dante. Bueno, lo vemos terminado en el próximo paso. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, muy bien, qué lindo. Qué linda pinta que tiene esto. Sí, va a estar bueno. Un poquito la receta, después hacemos el sorteo. Primero hacemos la recetita. A ver el paquetito. A ver, en el final hacemos el sorteo. Vamos a abrir, Dante, el paquetito. Sí, por supuesto, acá está el paquetito. Mirá. Lo ideal es abrirlo. Se pueden ayudar con una tijera, lo abren de esta manera, lo sirven así cerrado. Está bueno para servirlo así con el papel. Sí, sí, es que es la mejor forma. Se sirve directamente el paquetito. Inclusive se me ocurría que esto lo pueden llevar los chicos de merienda a la escuela. No, pero con el pescado de merienda a la escuela, bueno, sí. Sí, Mariana, está bien. Llevan el paquetito directamente. Ahí está. Pero de almuerzo para la oficina va muy bien. Perfectamente, perfectamente. Así que bueno, acá está, Mariana, terminado el plato. Este paquetito que habíamos hecho de pescado al roqueforo o queso azul, como se conoce acá en la Argentina. Este, un plato delicioso. Buenísimo. Repasemos los ingredientes, Dante. Cómo no, cómo no. Los ingredientes que necesitamos entonces son cuatro filetes de pescado, una cebolla, medio kilo de papas, 200 gramos de queso azul, 50 gramos de frutos secos, pimienta a gusto y cuatro cucharadas de queso crema. Son pocos los ingredientes que necesitamos para esta receta que la verdad que está bastante buena. Quiero subir un poquito más para que la gente vea en casa. Mirá, qué lindo que quedó con los manisitos. Y abajo están las papas. Deliciosas.